de la parte técnica del proyecto de mejoramiento de la gestión de Máñez Ana Cristina Humana, los doctores dicen que es coordinadora de Giza Semines del programa de la de la dirección de producción de Rocío Rocio Chávez del Instituto de Género y don Roberto Román también el director de la dirección de producción de materiales didácticos y espero que no se me olvide ah no, nos acompaña también, tengo un nombre con los nombres Eugenio, es que nosotros, Eugenio siempre anda con el compañero de matemáticas y les voy a contar un secreto, nosotros le decimos los gemelos fantásticos pero no es por los gemelos fantásticos, es porque son súper, súper, súper trabajadoras siempre están en todo, siempre nos están apoyando, siempre están en las capacitaciones del SESET y entonces les decimos fantásticos, no por las palabras, sino porque son fantásticos de verdad y en este caso en particular nos acompaña como director ahí de la espera de Ciencias Exactas y Naturales Entonces vamos a empezar con una exposición del proyecto de mejoramiento institucional por parte de nuestro rector, Lutitiano Bocardi Buenos días a todas y a todos, doña Katia, señora directora, autoridades universitarias, estudiantes, señora presidenta de las instituciones, doctores, encargado de cátedra, coordinadores, todo lo demás En realidad, muy agradecido por tener este espacio y poder conversar con ustedes un momento sobre algo que para nosotros es fundamental que ya dejó de ser, dejó de ser un proyecto sino que ya es una realidad y sobre todo que estamos en una obligación para con la universidad y con el país de ejecutar una oportunidad que es la que quiero compartir con ustedes hoy pero en esta ejecución es un asunto que no lo podemos hacer nosotros solos, solas en el sentido de que se requiere que el proyecto sea comprendido por todas las personas que estamos en esta institución es un proyecto envolvente y sobre todo a largo plazo que si hay sectores de la universidad que no participan o que se vean excluidos de alguna manera podrías estar más bien atentando contra el mismo proyecto porque el proyecto nace desde las necesidades institucionales en función de algo que para nosotros es es una preocupación que hemos tenido siempre en el sentido de que ustedes saben muy bien que las personas que han recorrido este país que el estudiante que está en el gran área urbana recibe una calidad de servicio y el estudiante conforme se va alejando del centro va perdiendo esa oportunidad entonces necesitábamos buscar alternativas una alternativa que nos permitiera primero que esta universidad evolucionara en el uso de las tecnologías pero que ese uso de las tecnologías permitiera adaptarnos en el sentido de una adaptación integral porque lo que necesitábamos era evolucionar tecnológicamente buscar medios para atender a nuestro estudiantado pero que a la vez esta tecnología que de por sí resulta ser excluyente no fuera a excluir a los estudiantes que no tienen los medios tecnológicos entonces teníamos que buscar las maneras para encontrarlo y creemos que lo hicimos y ahí es donde voy a exponerles brevemente en realidad es un proyecto que duramos horas cuando lo ponemos a discusión sin embargo hoy seré muy conmedido con el tiempo no se preocupen porque ya se me ha ido la mano en otras ocasiones y yo quiero entonces presentarles a las compañeras, a Heidi Rosales y a Yelit Zafón que están aquí conmigo que son de la parte de la unidad coordinadora de ejecución de este proyecto y de igual manera saludar a quienes nos están siguiendo por Onda UNED y ojalá podamos tener también un espacio de preguntas y respuestas que para nosotros es clave además hemos recogido también de la actividad última la que se hizo el año pasado igual, similar a esta muchas de las inquietudes y yo ese día que participé en buena parte de la reunión me llevé a inquietudes que en realidad creo que las estamos salvando y era que yo esperaba encontrar a un grupo de tutores y de tutoras con una actitud más de de una demanda de necesidades y requerimientos pero me sorprendió gratamente que la mayor de las demandas que se pedían en ese momento era la necesidad que tenían ustedes en este caso de actualizar sus conocimientos de tener la oportunidad de incursionar en herramientas tecnológicas para poder irse empatando con lo que ya traen nuestros estudiantes nosotros tenemos que preocuparnos por la evolución que se está dando los que estamos en esta generación la parte tecnológica ha sido un complemento pero las generaciones que están viniendo ahora la tecnología ya es parte de su vida entonces ¿qué va a pasar con los estudiantes que ingresen a esta universidad dentro de 5, 6, 7 años? son estudiantes que ya tienen un concepto muy diferente en el uso de las tecnologías ¿qué va a pasar con nuestras unidades didácticas que hoy las estamos entregando en papel la mayoría? ¿qué va a pasar con nuestros exámenes? ¿los vamos a cambiar? ¿vamos a seguir con el nuevo modelo? yo no estoy cambiando nada solo pongo interrogantes ¿qué va a pasar con las tareas? ¿vamos a seguir obligando a nuestro estudiante que llegue al centro universitario a dejar sus tareas masivamente si recoger aquellos cientos de kilos de papel ¿por cuánto tiempo? hay una serie de aspectos que nosotros tenemos que ir pensando y mejorarlos y me voy a permitir exponerle este proyecto que ya inició su ejecución de una manera muy simple y luego podamos interactuar en ese sentido este proyecto de mejoramiento de la educación superior nace a raíz de la última negociación que se dio al FES en el 2010 esa negociación que fue me imagino que ustedes recordarán algunos fue muy convulsa fue muy de choque con el gobierno donde la UNED por primera vez se enfrentó y tuvimos que ir a las calles y logramos cosas que no habíamos logrado nunca por lo menos unir a esta universidad y demandar como una institución pública que es lo que tiene que hacer cuando sienta que se le pueden estar lastimando sus intereses intereses que son los de la sociedad costarricense basados en un principio de autonomía que es el que tenemos que respaldar y nos vimos en aquel momento en la calle y logramos cosas importantes parte de eso fue este proyecto donde el gobierno en aquella negociación ofreció 200 millones de dólares para la Universidad de Costa Rica la Universidad Nacional el Tecnológico y la UNED en esa negociación que se hizo al interno de CONARE quería que esos 200 millones de dólares se repartiera de manera como se reparte el FES 57% para la Universidad de Costa Rica 23% para la Universidad Nacional un 12% y resto para el Tecnológico y un 7% para la UNED aún cuando somos la segunda universidad en cuanto a población estudiantil tenemos 27 mil estudiantes activos 25 mil la Universidad de Costa Rica tiene 38 mil aún así no hemos logrado aunque lo hemos hecho por otras vías no hemos logrado que se reconozca esa participación en la educación costarricense no voy a hablar en interno de CONARE sino en la participación costarricense de la sociedad por respecto a lo que nos deberían estar dando sin embargo esa negociación se acordó por una insistencia de este rector de que esa participación tenía que ser igual o sea 50 millones para cada uno y se logró logramos 50 millones en aquel momento el gobierno decide que el préstamo eso fue una sorpresa después de la negociación que fuera el Banco Mundial eso no nos agradó mucho sabíamos que iba a ser una situación incómoda el Banco Mundial no es la madre Teresa para con la educación pública sin embargo acordamos seguir adelante bajo un principio que era no permitir que se fuera a ensañar o ensuciar las bases institucionales que hemos tenido durante todo el tiempo y seguimos adelante y así fue logramos este acuerdo que dura 5 años fue una negociación muy larga solo para contarles hubo 93 versiones de documento se firmó la 94 y en esa negociación fueron muchas horas equipos técnicos nuestros donde participaron cualquier cantidad de personas equipos técnicos de gobierno equipos técnicos del Banco Mundial y la discusión se dio de una forma muy rica y así es como el proyecto inició el primero de enero del 2013 y tiene fecha de cierre el 31 de diciembre aquí el 27 de noviembre lo aprobó el Banco Mundial bajo un principio que es fundamental y eso es lo que yo quiero aclarar es que nosotros logramos que las iniciativas que teníamos para que se invirtiera ese recurso las íbamos a poner nosotros nadie más y las negociaciones se tensaron en ese sentido por el hecho de que en algunos momentos no querían que algunas iniciativas nuestras se hicieran y nosotros insistimos se hacen o se hacen y les voy a poner solo un ejemplo el centro universitario de Cartago creía que era más pertinente invertir en zonas rurales y no en el gran área metropolitana para nosotros el centro universitario de Cartago es una necesidad urgente 1800 estudiantes en una casa vieja y al final nos insistimos solo hice un ejemplo y ahí está el centro universitario aprobado bueno la presidenta la asamblea legislativa después de una amplia negociación aprueba el proyecto este 4 de junio y la señora presidenta lo firma el 9 de julio si no me equivoco de manera que este ahí está bueno el préstamo tiene dos componentes este de los 200 millones para cada universidad 50 para cada universidad y un fortalecimiento del sistema de mejoramiento de calidad que está más orientado a políticas de SINAES con respecto a la acreditación y con respecto a la calidad esta gráfica a mi me gusta mucho es una gráfica que muestra el impacto del proyecto y ustedes pueden ver ahí todos los puntos amarillos somos nosotros la UNED es una universidad por vocación regional y el efecto que se está dando en este momento es en todo el país y les voy a contar también algo que les he dicho y que he contado siempre lo hago porque para mi es muy importante los mismos expertos del Banco Mundial al final del proyecto uno de ellos nos dijo que este era un proyecto el de la UNED que iba a ser de un impacto que no tenía otra universidad en Latinoamérica que íbamos a tener una cobertura que no tenía otro país esto es muy importante señalarlo si ustedes alrededor de cada de esos símbolos que están ahí amarillos le hacen una circunferencia de impacto se pueden dar cuenta prácticamente que ocupamos todo el país hay una zona que nos preocuparemos por ella siempre que es la zona caribeña principalmente del lado de Talamanca y las zonas alejadas que no las vamos a descuidar pero eso es algo muy importante el proyecto tiene dos salvaguardas una salvaguarda indígena que eso es amparado a las mismas condiciones del Banco Mundial y por tratados sobre todo internacionales y ya estamos trabajando y está en la etapa de finalización donde tenemos que garantizar que este sea un proyecto que involucre a los indígenas a nuestros hermanos de pueblos originarios y una salvaguarda ambiental que tenemos que asegurar también que los proyectos que vayamos a desarrollar no impacten ambientalmente negativamente puede ser lo positivo y de ahí ese es el respeto que tenemos que tener de inicio y ahí nace lo que nosotros hemos llamado el AMI que es el acuerdo de mejoramiento institucional y aquí yo ya quiero olvidarme del Banco Mundial quiero olvidarme de todo porque eso ya está aprobado y les puedo garantizar que el principio general de autonomía universitaria se respetó y nace el AMI que es en lo que estamos en este momento del AMI pues hacemos un proyecto de implementación tiene estos objetivos ampliar cobertura equidad mejorar calidad y pertinencia fortalecer la innovación el desarrollo científico y tecnológico y fortalecer la gestión institucional si ustedes pueden ver aquí radica mucho de la esencia de la universidad y tratamos de resolver problemas históricos como son la parte de gestión institucional en la que estamos muy rezagados en la parte tecnológica y queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo y muy importante nacen nueve iniciativas que son las que nosotros propusimos al gobierno y al banco y son las que se aprobaron las que propusimos de un principio esas son las mismas que están en este momento la primera que consiste en una red de centros universitarios luego hay dos incluidas en la segunda que es la red de gestión de desarrollo regional para Cartago y Punta Arenas mejorar la equidad en el acceso a los estudiantes y diversificar la oferta académica basado en las ingenierías un área que hemos sido débiles como universidad pública la formación y la capacitación en el fortalecimiento del modelo de educación a distancia fortalecer la producción la investigación experimentación y desarrollo tecnológico en la innovación en la UNED nosotros hemos estado escasos a través del tiempo del lenguaje de innovación del lenguaje de desarrollo y teníamos que salvar ese punto en esta época nosotros una universidad a distancia no puede estar ajena de la innovación permanente y principalmente tenemos que estar inversos en una etapa de desarrollo continuo diversificar y ampliar la producción multimedial digital e internet y el sistema de información para apoyo a la toma de decisiones de los estudiantes la primera iniciativa consiste en esto construir 18 salas tecnológicas que ya no son las salas tradicionales que han visto ustedes de videoconferencia en muchos centros sino son salas apropiadas no solo para videoconferencia sino que van a servir para laboratorios virtuales y van a servir también para dar idiomas en los centros universitarios vamos a terminar para que todas las sedes tengan laboratorios de cómputo absolutamente todas las 34 y 25 laboratorios de ciencias básicas o sea la idea tratamos de que todas las unidades los centros universitarios tengan laboratorios de ciencias básicas porque una de las cosas que nos preocupa más es el desplazamiento obligado de nuestros estudiantes a los centros universitarios tienen que viajar horas y algunos casos como los de Hila Venado para ir a una tutoría a Nicoya a veces tienen que irse un día antes para dar la tutoría y regresar el día después si ustedes suman costos si suman exigencias y si suman esfuerzos no es acorde a lo que nosotros estamos buscando se van a distribuir por razones obvias lógicas 12 laboratorios para ingeniería en todo el país cada laboratorio tiene un costo superior a los 200 millones de colores no podemos hacerlos en todas las sedes sin embargo se están colocando de una manera estratégica para que el estudiante pueda acercarse cuando necesite y además de eso estamos promoviendo las áreas de información de libre acceso 7 que son las que nos faltan pero la idea es que todos los centros tengan áreas de recursos académicos lo estamos fomentando las bibliotecas están sufriendo una transformación muy importante la conectividad y fibra óptica en todas las sedes tenemos problemas de infraestructura país en Calamanca por ejemplo en Guapiles en Pavón en los Chiles que tenemos que solventarlo en algunas negociaciones que estamos haciendo áreas administrativas para todos los centros unitarios y áreas de atención individual y socioeconómica en todas para tener siempre permanentemente trabajadores sociales orientadores psicólogos que atiendan a nuestros estudiantes de manera permanente y los servicios sean un poco más por lo menos si no permanentes sean más continuos esta red ahí hay una especificidad para cuáles son donde van los laboratorios de cómputo por ejemplo Nicoya Siquirris Limón Turrialba Jicaral Upala etcétera las salas tecnológicas de igual manera las áreas de libre acceso laboratorios de ciencias los nuevos la conectividad que en los sitios donde hay problemas pero las vamos a desarrollar en conjunto con el ICE ahí la presentación va a estar disponible en una página que nosotros tenemos ahora les voy a decir cuál por si alguien la quiere consultar está el otro la otra iniciativa que es el centro universitario de Cartago que ya por dicha vamos a construir una sede de 2.198 metros cuadrados que va a tener sala tecnológica laboratorios de cómputo de ciencias siete salas multibuso nosotros queremos ir abandonando el concepto de aulas porque las las aulas para una universidad a distancia no son esas aulas con cupid no, eso no hemos por necesidad tenido que acogerlas pero tenemos que ir pensando que tenemos que abandonarlas y evolucionar a una educación a distancia de primera línea para que nos entendamos qué es lo que queremos hacer la educación a distancia tiene cinco niveles en este momento universidades como la Open University son las que están más avanzadas con el nivel 5 nosotros en niveles de educación a distancia estamos en nivel 2 y lo que queremos es levantarnos con este proyecto estaríamos entre 4 y 5 bueno Cartago tendría además todas estas estas condiciones serviría para tener ahí los respaldos de servidores institucionales en este momento todo está concentrado aquí en el área central pero vamos a tener en caso de una catástrofe igual a la que no pase cualquier cosa los sistemas tendrían un respaldo en Cartago de manera que tendrían ahí una situación en caso de emergencia estas son un esquema de la sede que vamos a construir es un terreno que está al frente del colegio Miravalles Miravalles el colegio Miravalles a 150 metros del estadio donde es una sede que va a tener las mejores condiciones para los 1800 estudiantes que tenemos en Cartago a partir del 1 de noviembre vamos a usar unas instalaciones ya que estamos alquilando en el centro de Cartago que es una universidad privada que las está dejando las estamos tomando son de como tiene 15 aulas dos laboratorios y vamos a tener mejores condiciones para el estudiante de Cartago pero esas no son las mejores a partir de mayo del 2014 perdón me aclaran ustedes las compañeras la licitación de Cartago en noviembre del 2014 estaría la licitándose para que una vez terminado el proceso a finales del 2015 estaría la construcción está el centro universitario de Punta Arenas otra calamidad que hemos vivido históricamente ya la estamos solventando es una construcción de 2000 metros cuadrados con todas las condiciones también ustedes las pueden ver ahí donde también vamos a tener fibra óptica y Punta Arenas tendrá las condiciones para desarrollar el proceso de ingenierías y todo lo demás que se presta esa es una condición estaríamos iniciando la licitación en marzo la licitación no inicia en marzo enero enero del 2014 inicia la licitación y la construcción estaría finalizándose en abril del 2015 o sea el centro unitario de Punta Arenas ya quedaríamos salvados con esa deuda histórica hay una iniciativa 4 que es para mejorar la equidad en el acceso a los recursos de aprendizaje digital sabemos muy bien el problema que tienen nuestros estudiantes y una gran mayoría de acceso a las computadoras principalmente en las zonas rurales entonces estamos comprando en un principio hablábamos de 2000 2500 tabletas pero ya sobrepasan estamos pensando con los mismos recursos que podemos adquirir cerca de 3500 tabletas para distribuirlas en todos los centros universitarios y los estudiantes de acuerdo a sus necesidades puedan accesar a ellas para que las usen como recurso de apoyo lógicamente eso no es la prioridad es un apoyo a sus necesidades educativas pero también esperamos que los estudiantes que tienen beca A que son los que hemos identificado con mayores necesidades socioeconómicas esperamos que esto sea parte de la beca para que el estudiante ahora los dispositivos electrónicos tienen varias categorías tienen una categoría que es simplemente un dispositivo que se puede accesar a la internet desde una tableta como es simplemente de consulta hay otras tabletas que tienen la posibilidad de que se les incluya un data card para si el estudiante tiene que llevarlas a su casa y no tiene internet y este otro dispositivo que lo que queremos es comprar una serie de equipos porque no podemos pensar que uno es un estudiante por ejemplo que necesita hacer una tesis que necesita hacer un trabajo de investigación lo vaya a hacer escribiendo en una tableta si no se quieren comprar algunas computadoras de soporte robusto para que nuestro estudiante pueda usar esas computadoras cuando necesita trabajar en este tipo de proyectos este es un proyecto es una idea que hace tres años parecía una locura cuando empezamos a darle forma las tabletas en aquel momento valían 900 dólares hoy ustedes ciertas tabletas las pueden conseguir en 150 dólares con condiciones muy similares y lógicamente dependiendo por el uso que se le vaya a dar aumenta el costo pero podemos pensar ya en que estaríamos dándole la posibilidad de que el estudiante que se podría haber excluido este proyecto tendremos que buscar una forma de compensación la oferta académica históricamente tenemos una deuda esto lo venimos hablando desde que iniciamos inclusive antes de este proyecto del proyecto AMI teníamos que incursionar más en ingenierías tenemos ingeniería hasta la ingeniería en informática la ingeniería en autonomía pero si ustedes analizan las necesidades del país la carencia que se tiene en dos sectores principalmente el sector de ingeniería industrial y el sector de ingeniería y telecomunicaciones es muy importante y hemos optado por darle esta alternativa a nuestros estudiantes con una diferencia ustedes o sea nosotros no podemos elaborar este tipo de carreras de una manera masiva porque los índices de fracaso serían podemos adelantarlos no por culpa de lo que nosotros hacemos sino por culpa de lo que estamos heredando de la educación secundaria el estudiante que está en la zona rural los conocimientos las bases que tienen en matemática en física química cálculo son muy deficientes las personas estudiantes nuestros recordemos que el promedio de edad del estudiante de la UNED está por encima de los 24 años son personas que desde hace mucho tiempo han dejado la secundaria y de un momento a otro deciden en hora buena y gracias a la UNED retomar sus estudios pero en condiciones de desventaja porque no podemos enfrentarlos a una ingeniería que tiene que ser competitiva que inclusive estamos pensando darle un rango de una ingeniería que cuando se gradúen puedan llegar a ser bilingües compensado esto con otras con las alternativas que estaría dando el instituto de idiomas y decidimos iniciar con grupos específicos no hacerlo masivo por razones obvias son son carreras que no y vamos a iniciar con un grupo ya está en discusión en el museo unitario la carrera de ingeniería industrial y pronto estará la de ingeniería en sistemas con el de telecomunicaciones iniciando con ya tenemos laboratorios nosotros establecidos en Alajuela tienen que tener laboratorios de física y laboratorios para ingeniería industrial que son muy muy sofisticados y los vamos a tener en Alajuela para iniciar de manera que es una forma de hacerlo y posteriormente con este proyecto iremos estableciéndolo en 12 centros universitarios para ir abriendo el espectro de la carrera ir abriendo las posibilidades a los estudiantes de que puedan trabajar en este proyecto pero lo que queremos es que esos estudiantes que llegan a estas carreras bajarles el nivel de angustia que producen las materias duras y tratarlos con un propedéutico para nivelarlos en matemática física química cálculo etc o sea queremos levantarles el nivel para que cuando entren a la carrera el estudiante ya pueda tener una mejor preparación para enfrentar o sea eso es es una deuda que tenemos ya el propedéutico en algunas oportunidades se usó en esta institución y lo que queremos es poder trabajar y garantizar el éxito de los estudiantes que entran en estas carreras la iniciativa 6 doctorado maestrías pasantías esta es muy importante queremos ahora profundizar en esta en el sentido de que queremos se está abriendo la posibilidad de que cerca de 35 o 40 personas puedan desarrollar doctorados pueden ser presenciales en el exterior a distancia en línea o mixtos en áreas que hemos decidido son fundamentales para la institución pero también estamos abriendo la posibilidad de que existan pasantías para todos los funcionarios de la universidad con carácter académico y administrativo de manera que este hemos puesto dos condiciones fundamentales para que se desarrollen la primera son 250 pasantías más o menos las que vamos a dar que personas vayan a otras universidades se desplacen fuera de Costa Rica a buscar homólogos para ver qué se está haciendo en esas en sus áreas de trabajo y hemos separado 40 pasantías para los centros universitarios donde lo que queremos es que los los directores y las directoras de sedes puedan viajar a otras universidades a ver qué es lo que se está haciendo con gestión de sedes universitarias y hemos puesto de condición desde el momento en que se inició que haya un espacio especial para tutores y tutoras no tienen que tener ni tiempo completo ni medio tiempo puede ser cuarto tiempo para arriba no pueden necesariamente no tienen que tener propiedad pero la idea es que tengan una buena opción aquí yo les voy a pedir por favor que se contacten con sus cáteras porque estamos tratando de divulgar desde las escuelas hacia tutores y tutoras que se enteren de este proyecto porque ahí están las posibilidades igual para maestrías doctorados que puedan sin embargo sabemos que por las limitaciones que tienen muchos de ustedes de que trabajan tiempo completo en otra institución y fracción de tiempo aquí pues estamos dando la opción de las pasantías para quienes no puedan hacerlo son pasantías de una semana de 15 días de un mes dependiendo las necesidades y el proyecto este proyecto estas son las áreas que queremos desarrollar para maestrías y doctorados que es en las áreas de ciencias exactas naturales ciencias sociales y ciencias de la educación en la parte pedagogía en educación currículo didácticas específicas tecnología educativa software para educación investigación gestión entre otras la parte tecnología y queremos impulsar aquí todo lo que es investigación y gestión universitaria para que lo tomen en cuenta estamos tratando de abarcar todas las áreas de influencia de la institución pero lo que queremos es que el AMI tenga un soporte académico importante que cuando esté terminado las personas cuando hayan finalizado esas pasantías y estos doctorados y estas maestrías impulsen académicamente a quienes están detrás de ella eso es fundamental porque nada hacemos nosotros dándole tarros y dándole tecnología y dándole ladrillo y blog a esta universidad si la esencia académica no se fortalece y por eso es que lo estamos invitando a que participen más esta parte queremos ampliar la producción multimedial y de internet para utilizar mejor las tecnologías de video portátil en HD en computadoras en teléfonos ¿verdad? pensando más que todo en el futuro leía una estadística de antier de que ya en Costa Rica de los un poco menos de 5 millones de habitantes que estaban registrados ya 4 millones tienen teléfonos en el red entonces hay una forma de comunicarnos con ellos no es que le vamos a mandar a las clases por el teléfono pero si los mensajes relevantes tenemos que usar y tenemos que tener las capacidades que ya lo estamos haciendo mandando avisos mandando otras información vamos a intensificar el uso de la radio de manera que estaríamos terminando con 3 3 estudios de radio para mi la radio es de lo mejor que podemos tener en comunicación la radio bien hecha nos lleva a cualquier lado y creo que este es un recurso que hemos ido dejando por razones más que todo económicas y tecnológicas aunque hemos tenido una participación permanente queremos ahora fortalecerlo de una manera más integral y también la televisión de alta difusión debemos trabajar mucho en eso donde los sets virtuales vamos a trabajarlo de una manera más intensa empezamos a desarrollar dos sets de televisión en el edificio pronto un edificio aquí en el edificio A que llamamos nosotros y intensificar el uso de la radio por el hecho de que estamos buscando que la alternativa para llevarle las tutorías a los estudiantes que están sobre todo los más alejados es la videotutoría o la teletutoría como ustedes lo quieran llamar porque el estudiante puede tener ahí un complemento importantísimo para poderlo bueno aquí está don Constantino que recientemente hizo una teletutoría todos esos estarían grabándose y se estarían almacenando para que el estudiante las pueda consultar cuando él quiera no cuando nosotros les pongamos el horario y la flexibilidad es evidente para este tipo de cosas la iniciativa 8 es vamos a hacer un edificio aquí contigo a este edificio aquí atrás que es de 5.900 metros cuadrados que tiene varios propósitos primero queremos desarrollar ahí laboratorios y minilaboratorios ambientales y experimentales es algo que no tenemos podemos ya nuestros investigadores nuestros estudiantes van a tener una zona de experimentación y van a poder incursionar en áreas que no tenían antes se quiere reforzar con eso las redes de investigación y vamos a adquirir un centro de mando un BINOC que es un centro de control de videoconferencias y manejo de todos los recursos audiovisuales donde la posibilidad que estamos teniendo en este momento es que podemos tener con esta red que estamos desarrollando teniendo fibra óptica en todos los centros hasta 3 videoconferencias de forma simultánea puede estar uno de ustedes dando una tutoría en Cartago y la podrían estar viendo de forma simultánea en Guanacaste o en el sur de igual manera el estudiante va a tener la forma de elegir cuáles están ahí conectarse de donde estén pero también viene de complemento un proyecto que fue una fue una sugerencia de una estudiante en Osa que ella viaja desde Draken a Osa y me decía que un domingo estábamos ahí y ella asistió a una tutoría de técnicas de estudios y ella decía yo tuve para venir aquí tuve que viajar 20 minutos en lancha después agarrar un taxi de 20 minutos no me dijo cuánto le costó pero lo saqué usted costó y venir quedarme aquí a la tutoría a dos horas y luego regresarme a la casa y me dice ¿por qué ustedes no buscan la forma que esa tutoría me llegue a mí? si yo ahí en Draken tenemos internet tenemos todo y es cierto y también viendo algo que se ve mucho en el poder judicial donde ustedes ven los sistemas de grabación por ejemplo para los juicios la nitidez y el sonido que tienen es un sistema muy sofisticado entonces nos nace la idea de poder combinar elementos aquí y es de que nuestras aulas van a tener una cámara conectada a internet permanentemente y desde el centro del binoc si la tutoría que están dando ustedes en un centro universitario en una hora determinada cualquier estudiante en cualquier parte del país la quiere ver se puede conectar y poder ver la tutoría es un asunto no necesariamente se tienen que grabar pero es un asunto de comunicación que podría estarle dando al estudiante otras alternativas de desplazamiento tenemos que pensar que nosotros por ser educación a instancia tenemos que empezar a hacer cosas para que el estudiante no tenga que estar leyendo la sede por todo y en el tanto lo podamos ir abandonando es mejor sin embargo hay que promover la participación del estudiante en otras formas que no sean las obligadas y desarrollar con ello el sentido de pertenencia a la institución ¿cómo se hace? bueno las actividades paralelas que podemos ir desarrollando culturales deportivas de otro tipo de influencia ¿verdad? estaría concentrando ahí todo lo que es la dirección de tecnología la vicerectoría de investigación la dirección de producción de materiales didácticos la vicerectoría de planificación y desarrollo que están en condiciones no muy adecuadas en este momento porque es un edificio aquí nosotros vamos a tener una conexión a fibra óptica de 200 megas que estaríamos desarrollando la comunicación con todo el país y los centros universitarios el que menos va a tener es de 10 megas ahí van para arriba dependiendo la cantidad de estudiantes 10, 15, 20, 25 megas pero va a quedar instalada la capacidad el tubo de fibra óptica que ha instalado la universidad podrá optar después a ir aumentando sus capacidades dependiendo la necesidad bueno este es el edificio que estaría en la parte aquí atrás en la parte de atrás estaría dando una mejora sustancial a nuestros servicios y a nuestra posibilidad de investigar y la última iniciativa la iniciativa 9 que es mejorar los sistemas de información de apoyo nosotros tenemos y lo que es gestión tenemos sistemas que algunos se desarrollaron en los 90 90, 91, 92 a otros se les ha ido adecuando sin embargo vamos a invertir más de 6 millones de dólares en actualizar los sistemas ya iniciamos ya se están preparando las licitaciones se están preparando la compra de los equipos ya empezamos a comprar equipos y hay algunos proyectos que queremos promover por ejemplo las bibliotecas van a sufrir ya una transformación iniciar una transformación integral la biblioteca ya no va a ser la biblioteca tradicional donde están los libritos ahí sino que se está convirtiendo ahora en un centro de recursos para que el estudiante pueda accesar a las tecnologías pueda hacer la consulta pueda lógicamente tenemos que iniciar otros cambios a nivel de demanda al estudiante para que el estudiante se vea obligado a incursionar en estos servicios y ya el año pasado y este hemos invertido más de 50 millones de colones en software y más de 100 mil dólares en servidores para que las bibliotecas se actualicen en información y va a haber una red de información muy importante en este caso esta es la forma como está distribuido el proyecto un 39 para infraestructura un 43 para equipos equipamiento formación y capacitación un 12% y vamos a invertir en la parte de desarrollo un 5% este es el sitio donde pueden ver toda la información AMI UNED ACCR ¿verdad? ahí está todos los documentos que firmé que este servidor le correspondió firmar con el Ministerio de Educación con el Gobierno con el Banco Mundial y ahí ustedes lo pueden analizar vamos a subir esta esta presentación para que la puedan analizar cuando ustedes gusten y puedan así desarrollar las inquietudes y ojalá lo que buscamos con esto señoras y señores y compañeras estudiantes es que ustedes se involucren en este proyecto o sea nosotros no hacemos nada en apostarle a las tecnologías para poder tener mayor cobertura mayor equidad si en nuestro cuerpo docente que es la esencia del saber en este caso no se actualizan de manera en la parte de tecnologías y no son parte también del proyecto que eso es básicamente lo que estamos buscando que ustedes se involucren estamos en la mejor disposición de hacerlo creo que las tecnologías nos rebasaron tanto es así que hoy estamos tratando de entender una aplicación tecnológica por simple que sea y no hemos terminado de entenderla cuando ya aparece otra que es mejor que la que ya estábamos tratando de entender eso se indica que ya la tecnología el avance el desarrollo científico ya sobrepasó el entendimiento humano en muchos casos y lógicamente eso es tenemos que aceptarlo y sobre todo preparar a esta universidad para las generaciones que vienen en el futuro básicamente es eso creo que va a haber no sé si ya cuánto tiempo gasté y cuánto se van a dar más tiempo pero creo que va a haber un lapso de preguntas y respuestas de manera así lo va a haber entonces quedo a la orden por cualquier pregunta que ustedes nos quieran plantear muchísimo gusto muchas gracias bueno después de escuchar a don Guillermo yo creo que ustedes podrán entender que ustedes van a hacer el click de este proyecto quienes hacen el click finalmente con este proyecto de mejoramiento tendrán que ser los tutores y en este sentido es importante que ustedes lo conozcan y que ustedes participen y que ahora que en este momento que tienen el espacio para preguntas pues hagan las preguntas del caso para poder empezar a involucrarse en este proyecto Carlos gracias buenos días de diciembre de diciembre tenemos que buscar tenemos que buscar una estrategia porque sabemos que al tutor y a la tutora no le está llegando la información entonces lo que queremos ahora es este mismo trabajo lo voy a hacer con las escuelas de manera donde estén todas las cátedras para que así puedan llevarlo lo que quiero es responsabilizar a las cátedras de que bajen la información a los tutores pero los beneficios para el tutor son bastantes por el hecho de que es parte integral de este proyecto de desarrollo entonces eso es básicamente lo que queremos es también involucrarlos para escuchar sugerencias por eso es que no hemos definido nada y conste que esto más que todo a mi me gustó mucho la sesión pasada de este proyecto porque la gran mayoría de ustedes de los que estaban aquí no sé cuántos están repitiendo muchos era había una preocupación por el uso de las tecnologías por mejor capacitación a los tutores y a las tutoras entonces nuestras formas de capacitación tenemos que intensificar quiero contarles nada más así un paréntesis nada más que logramos obtener algo que para nosotros era un sueño una finca en la garita de la juela de 9 hectáreas el lunes vamos a hacer una visita por cierto va todo un grupo grande vamos cerca de 100 personas de la universidad a conocerla y lo que queremos desarrollar ahí es casualmente aparte de un sector en un área de experimentación queremos desarrollar un centro de capacitación institucional donde podamos hoy que estamos aquí no en las mejores condiciones para capacitarnos ir a un auditorio apropiado donde se reciba capacitación y además ahí poder tener zonas de esparcimiento también que sea una combinación de elementos entonces eso va a ser yo creo que cuando lo logremos desarrollar va a ser un efecto multiplicador importantísimo además queremos hacer ahí les cuento solo rápido una escuela del agua es una finca que nos está donando limas estamos en momento de traspaso pero ya la junta directiva tomó el acuerdo después de una negociación interesantísima ahí está nacen todas las aguas que suple al área de la garita están las fuentes entonces lo que queremos es llevar estudiantes de primaria y secundaria que vean cómo es que nace el agua de ahí desarrollar la importancia del cuido y en esos centros de capacitación llevar a esos niños y a esas niñas que puedan ser parte del proyecto entonces estamos pensando en grande en materia de capacitación en materia de cómo involucrarlos a ustedes la universidad lógicamente como ustedes tienen tiempos completos en otro lado tenemos que cambiar el estigma de que tiene que ser de lunes a viernes sino que vamos de darles el servicio en horas y tiempo que ustedes lo necesitan no pedirles más que ustedes se adapten a nosotros sino más bien nosotros adaptarnos a las necesidades del tutor en eso vamos buenos días Marianela Zumbado de la cártera didáctica de las matemáticas tengo tres preguntas la primera menciona al MEP dentro de uno de los de los acuerdos entonces quisiera saber en qué línea van esos acuerdos con el Ministerio de Educación Pública dos cuando se habla de los equipos quiero saber si hay plan para el mantenimiento de esos equipos porque hay inversión millonaria en equipo ya me se habla de computadora o lo que sea pero quiero saber si hay plan de contingencia para el mantenimiento de esos equipos y por último con respecto a las décadas y doctorados algunos requisitos especialmente la edad porque por lo que he leído por ahí hay tope de edad para el acceso a esos recursos entonces quisiera saber esa información gracias bien la participación del MEP aquí es porque como es un préstamo de gobierno que el gobierno promueve lo aprueba la asamblea legislativa se desarrolla con un ente de control que es la comisión de enlace nosotros la comisión de enlace es el ente que nos comunica a las universidades públicas con el gobierno y la comisión de enlace está compuesta por el Ministerio de Acación Pública el Ministerio de Planificación o el Ministro o la Ministra de Planificación el de Ciencia y Tecnología ¿verdad? y Planificación y Tecnología y Educación sí básicamente ah bueno y Hacienda perdón sí la plata lógicamente o sea ese es es que lo tengo borrado en mi mente porque es con los que hemos tenido más conflictos entonces esa comisión de enlace es coordinada por el Ministerio de Educación Pública entonces el gobierno sede en la comisión de enlace las negociaciones entonces el acuerdo que nosotros hacemos lo hacemos con el Ministerio de Educación Pública como coordinador de la comisión de enlace y eso a la vez representa al gobierno en el compromiso que tiene asume el gobierno con el banco de pagar el préstamo el préstamo ya fue incluido en el presupuesto fue aprobado el jueves miércoles pasado creo que ayer le di de la semana pasada perdón y está publicándose en la gaceta en cualquier momento ustedes pueden buscarlo ahí están los 25 mil 500 millones para la UNED son 25 mil 500 millones para la universidad básicamente de manera que esa es la participación del MEP nada más como instancia de coordinación únicamente no estamos subordinados en nada a ellos pero si más bien yo estoy promoviendo le reconfieso mayor articulación con el Ministerio de Educación Pública para muchas de nuestras acciones y acciones que ellos hacen también que a veces son repetitivas a esfuerzos que nosotros estamos haciendo ellos están trabajando con unos proyectos ahí por ejemplo en matemática que podríamos trabajarlo con nosotros y eso se lo he dicho a don Leonardo en muchas ocasiones eso es lo que estamos buscando articular más yo creo que este país necesita potenciarse más en eso las capacidades instaladas que tienen las instituciones de este país hay una serie de duplicidades que son las que nosotros tenemos que ir abandonando porque si no hay tantos recursos que se está invirtiendo porque no es falta de recursos es muchos recursos pero duplicados le voy a contar por ejemplo ya se dio a conocer aquí en la UNED el Ministerio de Educación Pública está usando un video nuestro sobre el cambio climático y ellos ya estaban haciendo esfuerzos sobre el cambio climático y yo fui a hablar con don Leonardo le conté de nuestro proyecto se lo mandé de directa e indirectamente lo vieron les pareció muy bien ahora ya está en la página del MEP el video de la UNED sobre el cambio climático ese es el aporte que le podemos dar a la sociedad sin estar supeditados jerárquicamente a cualquiera de esos en ningún tipo de acción en la parte de tecnología efectivamente nosotros tenemos los ingresos de la universidad están compuestos de dos maneras uno es el FES de tres más bien el FES ¿verdad? que prácticamente a nosotros se nos va todo en planilla la planilla el 100% del FES cubre el 83% de nuestra planilla o sea a nosotros ni siquiera nos alcanza para cubrir el FES hay uno de los ingresos propios que es donde están los aranceles de cobrar al estudiantado que es donde está la venta de libros la venta de servicios tenemos una ley adicional a esto también que es la ley 8457 que nos da una proporción del impuesto de renta son alrededor de un poco más de 2 mil millones de colones al año y además esos dos componentes y hay un tercer componente que se llama fondos del sistema en CONARE se separa un recurso que es administrado por CONARE desde el 2007 no, desde el 2005 perdón es un recurso que nos da a nosotros una posibilidad muy importante no es un recurso para planilla pero es para inversión nosotros venimos trabajando desde que yo asumí el 9 de noviembre del 2009 desde el 2010 en utilizar esos recursos en dos propósitos uno equilibrar a la universidad financieramente en sus gastos abandonar unos déficits que teníamos muy importantes equilibrarnos para poder pensar en una planificación futura o sea eso era fundamental y hemos venido trabajando en eso ya lo logramos en este año en este año yo puedo decirle que nuestros números financieros no están en azules pero ya no están en rojos hemos llegado a un equilibrio y lo que le quiero decir con esto es que estos años hemos invertido en cubrir ese déficit presupuestario que teníamos y ahora que hemos logrado el equilibrio esos recursos que por decirle algo en el 2010 se superaban los 4 mil millones los empezamos ahora a desviar para mantener este proyecto o sea lo que usted me dice es fundamental nosotros no podemos tener ese montón de equipos y no le vamos a dar un mantenimiento en 3 años ya no va a ser para nada otra vez y quedamos en lo mismo tanto es así que estamos buscando figuras como el leasing para que tenga actualización permanente pero de los fondos del sistema nosotros estaríamos separando por lo menos para mantenimiento cerca de mil millones de colores anuales cosa que en este momento nosotros no invertimos ni 200 millones de millones en 300 millones en inversión de dinológica por el rezago que hemos tenido tratando de hacer ese equilibrio pero hay algo muy importante por ejemplo nosotros invertimos recursos muy importantes en nuestra editorial o sea nuestra editorial es un baluarte para la universidad pero como se lo dije yo a los compañeros de la editorial yo no veo una editorial en 10 años haciendo unidades didácticas en papel nosotros en papel invertimos anualmente cerca de 300 millones de colores entonces hace dos años iniciamos con la editorial al interno de la editorial yo me lo vi ni con ellos porque lógicamente esa preocupación existe que va a pasar el día que la universidad no haga papel y hace dos años me reuní con ellos y les dije sean ustedes parte del cambio no se sientan amenazados para perder el recurso y empezamos a hacer un trabajo con ellos de que esa editorial de papel pase a ser una editorial digital inclusive algunos de ellos han hecho pasantías como Pearson han hecho pasantías en otros países en Chile en México han ido a conocer las experiencias de otras editoriales y lo que hemos pensado nosotros es dos elementos uno que si nosotros dejamos de hacer en algún momento las unidades didácticas en papel y pasamos por lo menos a un sistema similar no es ese pero similar al ebook que es para mi lo mejor que le podemos dar al estudiante para estudiar usted puede ver leer en el día y acondicionar su letra su luz todo a sus condiciones y en la noche le puede bajar la intensidad aumentar la letra cambiar el fondo etc todas las facilidades que eso tiene nosotros pensamos que sin embargo al estudiante se le da la alternativa del papel o el digital el que quiere el digital se le da el digital el que lo quiere el papel se le da el papel no vamos a excluir a nadie por eso pero me cuesta mucho pensar que en 10 años estemos dando todo el papel entonces parte de esos equipos se está preparando a los centros universitarios para que si el estudiante cuando matricula los unidades el material didáctico lo va a tener en opción si lo quiere en una llave se le da en una llave o va a estar en la nube o simple y sencillamente lo quiere en papel se lo damos en papel entonces lo que hemos buscado es ese cambio esa modificación y el otro componente es que podríamos dedicar toda la maquinaria que tenemos establecida en nuestra editorial a ser autosuficiente a vender servicios a vender servicios a gente externa eso fundamentalmente creo que es lo más importante eso vendría a compensar y lógicamente usted va liberando costos aquí y puede ir aumentando costos al otro lado es un asunto de lógica de proyección lógicamente tenemos que hacerlo con una mente de ir modificando eso eso es obvio tenemos que ser muy ordenados en lo que vamos haciendo nosotros si una de las cosas que hemos hecho y se los puedo garantizar así hemos sido muy mesurados en nuestros gastos tenemos un control adecuado ya de nuestra planilla hemos dado los incrementos adecuados a mi criterio no hemos despedido a una sola persona por presupuesto en algún momento hubo presiones había personas cerca de más de 200 funcionarios de la universidad que estaban en un nombramiento que nosotros llamamos que ellos consideran tal vez por sentidos especiales se pensó en despedirse yo me opuse pero ese sacrificio teníamos que hacerlo conjunto y en este momento le puedo garantizar no hemos despedido a nadie por presupuesto estamos ya estabilizados y ahora lo que puedes sentir ahora es la tranquilidad de poder proyectar y este proyecto que ya está aprobado que ya está en ejecución tiene que ser una prioridad institucional y lo otro lo de las becas que usted me decía cuando me dijo el requisito disculpe no entendí si era que lo pusiéramos de requisito de la edad o que no lo tuviera la edad no tiene requisito o sea no estamos poniendo condiciones de requisito estamos pensando más que todo en las competencias de la persona que está pidiendo la beca en la funcionalidad que le está dando a todo el rol que estamos proyectando y inclusive estamos desarrollando becas que pueden ser presenciales y estamos desarrollando becas que la persona se puede ir inclusive con la manutención familiar hay becas que son activas y hay becas que son pasivas o sea la beca pasiva es aquella que ustedes tienen interés en desarrollar entonces nosotros la vamos a analizar adaptarla a nuestras necesidades a las necesidades de la institución si calza en las necesidades de la institución que están definidas yo le impusimos las áreas pero está la beca activa que es por ejemplo bueno usted que es del área de matemática una de las cosas que queremos fomentar que es lo que queremos trabajar después con ustedes es los laboratorios virtuales pero los que se están desarrollando ya en otras universidades mire y yo sería el más interesado de que personas que no están optando una beca pero que les interesa en las áreas de laboratorios virtuales en cualquiera de las áreas no solo en matemática digo matemática porque es una de las dificultades más grandes que tenemos con el estudiante o sea por los grados de por lo que les hablaba ahora de la herencia que recibimos de nuestra secundaria pero vienen las becas activas donde nosotros vamos a determinar áreas del conocimiento que no se están supliendo en este momento con lo que se está recibiendo de parte de los interesados y podemos invitar a ese funcionario a esa funcionaria de que asista a esa beca si nos va a decir que si tiene familia que tiene hijos que tiene todo si de acuerdo pero la idea es que se vaya con su familia que vive una experiencia que para mí es muy gratificante para el país tal vez son las menos si estamos tratando de darle prioridad a las becas a distancia pero las becas a distancia sobre todo en doctorado son muy interesantes ya son muy pocas las que son presenciales las personas van desarrollan su proyecto se vienen trabajan aquí regresan al tiempo son dos, tres, cuatro visitas a su universidad con sus tutores y es un ambiente muy adecuado eso es lo que estamos promoviendo pero no descartamos que para las becas activas para áreas que nosotros queremos desarrollar puntualmente podamos optar por ese tipo de beca y personas sin importarle edad nos interesa más hay personas que es cierto que podríamos tener 45, 50 años bueno en mi caso tengo más que eso mucho más que eso pero no necesariamente estén sus planes de pensionarse o inclusive hay personas que no quieren hacerlo o lógicamente hay un componente hay una variable importante pero hay gente que todavía con 50 años se le puede dar mucho a esta universidad yo fui a un caso yo opté una beca una vez y me la aprobaron cuando fui me la descartaron la habían aprobado después me la descartaron porque en ese momento yo tenía 34 años y el requisito era tener 33 años entonces eso es lo que me pasó a mí no quiero que le vaya a pasar a otra gente buenos días Jorge Montero de la Cátedra de Educación Especial buenos días bueno hace un año estuve en esta en esta actividad y el rico haber ya plasmado mucho mucho el trabajo verdad y las ideas que se que se tenían en un momento y ya verlas ejecutadas es muy interesante y muy gratificante también algunos aspectos nada más y creo que usted respondió anteriormente a la pregunta la compañera en cuanto hoy por hoy tenemos mucha población con discapacidad visual las compañeras por ejemplo Jensi que he trabajado con ella desde la Cátedra de Ciencias Sociales hemos visto la necesidad de más capacitación de más apoyo se visualiza tal vez en lo que usted dijo anteriormente de la tecnología y el uso que se le va a dar y todos los software que eso implica pero si se tiene contemplado más más aspectos o la población con discapacidad visual en este caso propiamente porque tenemos una diversidad hoy día no solamente de discapacidad llámese visual física auditiva sino condiciones emocionales que por ahí viene el proyecto que se tiene en cuenta la parte psicológica y otros aspectos pero si se tiene más proyección en esos casos verdad porque desde la cátedra hemos tratado de involucrarnos con todas las otras cátedras de los centros universitarios con talleres con inclusive salir del país también a representar a la universidad entonces ¿qué propuestas o qué se tiene planificado para eso? Bueno muchísimas gracias una pregunta que en realidad para nosotros es importantísima nosotros tenemos en este momento más de 200 estudiantes matriculados con algún tipo de discapacidad y hay de discapacidades severas hasta las maras efectivamente es un área que tenemos que tener con muchísimo cuidado mucha sensibilidad dichosamente las tecnologías ya traen componentes de accesibilidad que son muy importantes tenemos otras poblaciones también como los privados de libertad que tenemos que otras condiciones especiales para ellos por el hecho de que un privado de libertad por ejemplo tiene limitaciones para accesar a internet son estudiantes que no los podemos obligar tenemos que darles alguna forma complementaria pero yo le puedo asegurar más bien me interesaría muchísimo poder conversar con especialistas yo no soy especialista en el área sin embargo mis 10 años de vicerector y ahora casi 4 de rector es un área con la que he trabajado en aspectos muy de primera línea me gustaría para ver cómo podríamos hacer las capacitaciones que ustedes podrían requerir para poderlas incluir de una manera específica yo con todo respeto le solicitaría su colaboración más bien si ahora podemos conversar tener su nombre para trabajar en esa área específicamente y ver cómo podemos irlo complementando de manera específica porque efectivamente hay que tratarla de una manera diferenciada conozco a muchos estudiantes con discapacidad en esa universidad y siempre estamos dispuestos a colaborar con ellos se lo puedo garantizar y también igual con los privados sigo haciéndolo visito las cárceles y ahí trabajamos con ellos y estamos buscando las mejores maneras la limitación no es la UNED la limitación es el Ministerio de Justicia por las regulaciones que tiene sin embargo yo creo que es una forma de ir trabajando trabajando en ese sentido hay proyectos que nosotros queremos desarrollar también y lo he dicho no una vez sino muchas veces proyectos específicamente por ejemplo para la mujer del área rural son mujeres que están si la del área central tiene desventaja está multiplicado por 10 la del área rural por cuestiones culturales por una cuestión de que existe hegemonía masculina muy fuerte en las áreas rurales y son proyectos que hay que trabajarlos sensiblemente y de una manera específica para ver cómo se les atiende en nuestro sistema yo conocí un caso de un estudiante y es un caso que a mí me marcó para toda la vida cuando un estudiante me contó su historia y me decía que el esposo no la dejaba estudiar ella se matriculó en la UNED a escondidas obtuvo una beca a escondidas y cuenta esa estudiante me contó su historia de cuándo le fueron a comunicar de su beca es más un funcionario del centro universitario fue a la casa a buscarla cuando el marido no estaba para entregarle y le habían dado la beca y ella llegó a ser llegó a hacer sus estudios donde ella me contaba que en las noches se encerraba en el baño para poder estudiar y así pasó y ella es hoy una directora de una escuela entonces a este o sea son poblaciones son poblaciones que les tenemos que dar un trato especial o sea y como se le da trato especial a ese tipo de estudiante es teniendo la condición adecuada en el centro universitario para detectarla en el momento oportuno para que la persona que sería de contacto puede ser el director o la directora de sede sino el trabajador social o la trabajadora social la detecte y nosotros poder tener una maquinaria que la apoye la parte psicológica la parte legal etcétera o sea ese es entonces son cosas que nosotros son poblaciones que tenemos que ir trabajando de una manera más sensible y se lo digo porque son casos y casos como ellas hay mentones y también personas que por vea por ejemplo hemos intensificado las becas A las hemos triplicado más que triplicado en estos años que son las becas que le damos un sustento económico al estudiante para poder pagar para que pague su desplazamiento han salido algunas alternativas en conjunto con la Federación de Estudiantes como el Fondo Solidario Estudiantes que se les colabora con los pasajes para que vayan a una tutoría pero esas son cosas que ojalá bueno ahí se va fomentando no es lo mejor pero tenemos que pensar en olvidarnos de eso que el estudiante en lugar de tener que dar la plata para que vaya a una tutoría a otro lugar que no tenga que desplazarse que eso es la educación a distancia si me gustaría conversar con usted en otro momento le agradecería muchísimo vamos a tener más bien un bloque de tres unas tres preguntas y después contestamos las contestadas los que llevamos juntos buenos días buenos días yo trabajo en Esperanza Serrano trabajo en la Cártel de la Estimulación del Lenguaje yo estuve hace un año también acá participando en este conversatorio y en realidad lo felicito por el proyecto y yo fui una de las que me quejé sobre la tecnología y aún sigo sufriendo porque mis cursos son prácticos y tengo un curso en línea pero resulta que hay muchas cosas que quiero trabajar con los estudiantes y aún no puedo porque tiene mucha no tiene capacidad hay pocas megas etcétera para digamos para los proyectos entonces no hay capacidad porque para fotos etcétera y otros aspectos entonces he tenido esa dificultad y una limitante para estos cursos y gracias a Dios por este proyecto por ahí y luego en el centro universitario de San José también que el equipo no sirve tengo que estar llamando a los técnicos etcétera pero gracias a Dios que ya ya vamos a tener nueva tecnología etcétera a manera de comentario por eso lo felicito por este proyecto luego me llamó me llama mucho la atención porque yo voy mucho a que posar a cuidar exámenes y resulta que pensaron como como en poquito en pequeño porque solo hay un aula y resulta que es antepedagógico cuando yo voy a cuidar exámenes todo mundo está pero y aquel calor y etcétera y es demasiado pequeño ese centro en el aspecto de cuidar el exámenes no sé en cuanto a las tutorías pero sí que tal vez revisar en ese aspecto en la parte de la estructura del centro también yo creo que ese centro es nuevo pero vieras que sí necesita como mantenimiento porque se ven las paredes como el cielo raso llueve mucho se mete goteras y no sé está como muy descuidado porque me llamó la atención porque no está ahí entre los centros que usted mencionó ahí en la presentación otro comentario es porque el proceso de la propiedad de tutores porque se hace tan lento porque vieras que yo tengo que el año pasado inclusive yo había hablado con usted y al 14 de septiembre de este mes ya me yo fui a aplicar las pruebas psicométricas y no sé me dijeron que eso es un proceso largo y que me llamaban cuando esté listo pero vieras que se ha hecho demasiado largo no sé dicen que es que también tiene poco personal ¿alguien más? no, pero me deja de hacer y contestar esta dice que la de ella es pequeñita y que la va gracias buenos días compañeros Olga Camacho de gramática y literatura bueno yo tengo una inquietud y es si la UNED pretende modificar o cambiar el perfil del estudiante porque antes tengo 12 años de trabajar para la universidad para colaborar y el estudiante antes era lo que dice el señor rector que eran personas mayores ya que habían dejado de estudiar que con costo saben escribir y uno con sus problemas para interpretar las letras pero ahora yo observo ante la oferta académica se ha ampliado está variando está cambiando que hay estudiantes más jóvenes en este momento con la inclusión de esas nuevas carreras tecnológicas y lo que está ofreciendo la universidad como universidad de cursos virtuales y posgrados todo también para los estudiantes pienso que mucha población que antes no había considerado la UNED como una casa de enseñanza para ellos es posible que ahora se interesen entonces en el fondo se está cambiando el perfil a la compañera efectivamente este proyecto no podría desarrollarse si no pensamos que la asistencia técnica en los centros universitarios para cuando la tutora haya la tutoría no sea más efectiva o sea tenemos que hacerlo la inversión en plazas de personas responsables de laboratorios no solo los de computación sino para los equipos alternativos para uso de videoproyectores bueno los videoproyectores los estamos abandonando creemos que todas las aulas más bien tengan pantallas en lugar de videoproyectores porque sale carísimo cada vez que se quema uno se queman muy seguido ¿verdad? y este lógicamente tenemos que buscar esa manera de 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 que el profesor tenga el recurso de forma permanente eso es eso es un aspecto importante lo otro que usted me decía de 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 quepos y quepos es un caso que usted no tiene idea de lo que nos ha costado antes estábamos en el colegio técnico y ahí habíamos acondicionado cuatro cuatro aulas para y teníamos un módulo administrativo y no sé si usted estuvo en esa época las acondicionamos hicimos un convenio con el colegio muy linda las aulas las pintamos les pusimos abanicos para que el estudiante estuviera en alguna condición cambiamos los pupitres en un mes como compartían esas aulas con estudiantes de colegio en un mes las aulas ya no servían los abanicos yo me imaginaba a los estudiantes de colegio guindando de las aspas dando vuelta los torcieron rayaron rayaron las paredes rayaron las paredes habíamos puesto las paredes con formica con de asbesto les hicieron hueco fue algo ahí decidimos nos vamos nos vamos en ese momento después de que habíamos hecho una inversión usted no tiene el dolor que habíamos sentido nosotros verdad que nos costó y buscamos una casa que es donde están ahora es una casa la adquiramos nueva es nueva o sea la UNED pero están en condiciones tan inadecuadas de construcción que el deterioro que está sufriendo es terrible y le puedo asegurar que el año entrante empezamos a construir la nueva sede ya no va a ser en Quepos va a ser en Parrita yo estuve insistiendo mucho tiempo con la municipalidad de Quepos de que nos ayudaran a tener una UNED ahí nunca recibí respuesta en mis años de vicerector varias veces tocamos puertas nunca el año antepasado un señor de Parrita lo contactamos y nos donó un hectárea en el área de Parrita donde no se inunda eso está claro y ya estamos preparando ya está inclusive el presupuesto en el proyecto en que se está discutiendo el plan presupuesto para un préstamo bancario para hacer Puriscal y Quepos y unas aulas para San José ahí estaríamos solventando esa necesidad yo la entiendo perfectamente mire el día que yo fui llovió y usted me hablaba del agua que no yo vi que salía agua de la cerámica es que está en una zona de un relleno no o sea había una parte de la cerámica en el área administrativa que salía un chorrito como una fuente o sea esa es o sea tenemos que irnos de ahí rápido y es una de nuestras prioridades y en la parte de reclutamiento y selección es que hemos buscado que ya la gente tenga su propiedad y hemos dado propiedades en estos tres años ustedes no tienen idea y efectivamente se les rebalsó la capacidad estamos analizando un proyecto para ver para fortalecerlo vamos a incluir una plaza más pero eso no es suficiente pero los tutores van a seguir teniendo sus propiedades se lo puedo asegurar se lo puedo asegurar 2014 va a ser un año muy importante para eso y yo espero que quede plasmado con hechos no solo con palabras a lo que me decía la compañera perdón que era es que me emociono con otras cosas tiene que ver con el perfil el perfil del estudiante que está cambiando ah no, no lo del perfil cuando la UNED empezó cuando la UNED empezó el perfil del estudiante era 28.3 años el promedio de edad o sea el estudiante cuando veníamos nosotros en los años 70, 80 era superado a los 28 años de un momento a otro empezó a bajar cuando el sistema logra credibilidad porque es un asunto de credibilidad en las poblaciones y que la gente también nos conozca empezó a bajar el perfil y en este momento el promedio de edad de nuestros estudiantes es 24 años pero lo que usted nos está diciendo si basta conversar con estudiantes bueno aquí hay un ejemplo está la federación de estudiantes antes representantes estudiantiles nuestros era gente ya más grande y ahora hay gente más joven y lógicamente tenemos que ir o sea el perfil no va es que la pregunta es la que no entendí que si va a cambiar el perfil lo que yo creo es que tenemos que ajustar la universidad a ese perfil de estudiante esa es la parte que no comprendí o sea nosotros no podemos cambiar el perfil de estudiante y probablemente el promedio de edad va a ir bajando va a ir bajando porque la educación a distancia le está dando la alternativa a un tipo de estudiante que ahora ya requiere trabajar y estudiar y usted lo puede encontrar más y hay un estudio muy interesante que está segmentado por regiones como cambian las edades y como las del área rural tienen mayor edad que las del área central o sea que ya es curioso aquí tenemos ya mucho más estudiante que sale del colegio a trabajar y estudiar en el área rural mucho estudiante todavía sale a trabajar y después se incorporan a estudiar nosotros inclusive estamos en el sistema de becas queremos tenerle mucho cuidado en este momento estamos haciendo una exoneración en becas superior a 1600 millones de colones entonces eso es lo que tenemos que cuidar pero efectivamente yo creo que es una universidad que tiene que prepararse para manejar cualquier tipo de todo tipo de poblaciones pero también el estudiante nuevo ya viene con otras expectativas imagínese los que van a venir dentro de 7 años ese estudiante que está hoy en la escuela ese estudiante que está hoy en la escuela que ya le manejan la tecnología que ya le enseñan a uno que va a pasar cuando entren a la UNED no vamos con la última preguntita buenos días mi nombre es Brenda Mendoza yo soy de la cátedra de método de estudio de distancia investigación es un curso de generales bueno por mi información también me nace la duda de que hay ciertas carreras en la UNED y yo siempre en los cursos que tengo yo tengo 5 años de estar aquí pregunto a mis estudiantes cuál es la carrera que van a matricular y la mayoría de mis estudiantes que son muchos porque menos en la cátedra son bastantes los que están matriculados me dicen que muchos me dicen preescolar o me dicen carreras que ya uno sabe que en el mercado las laboras ya están saturadas y la UNED bueno tanto la UNED como muchas otras universidades aún siguen sacando profesionales en esta área eso por un lado la consulta es si estas carreras se van a someter a evaluación si se van a seguir impartiendo y cómo se va a solventar ver a que los estudiantes sigan en esta área y por otro lado por relación a la parte de generales porque muchos estudiantes agarran digamos por decirlo así o se matriculan en generales como un trampolín para ingresar a la UCR para ingresar a la nacional o en otras instancias en el TEC y son estudiantes ver a que pasan y que simplemente utilizan generales como una estrategia para adelantar y matricularse en otra en otra universidad entonces la consulta igual va cómo se va a hacer para que los estudiantes se continúen en la UNED en una profesión en una carrera gracias bueno yo sí creo le damos la bueno la parte primera hay una parte que yo no comparto también ahí con usted tal vez de las carreras de educación que ya están saturadas una vez don Leonardo se enojó mucho conmigo porque yo le dije que las carreras no estaban saturadas lo que faltaban eran plazas plazas en todo el país seguimos con escuelas y colegios unidocentes seguimos con en la zona rural con escuelas en condiciones de recargo a los profesores a las maestras impresionante entonces faltan plazas yo no me cansaré de decirlo también que el graduado de la UNED en educación y así lo ha así ha abierto campo lo ha demostrado es un estudiante un graduado muy reconocido lleva con competencias muy buenas pero yo lo que creo que deberíamos buscar y es un escritor muy personal la parte académica que son los que nos pueden dar más criterio lo que tenemos que buscar es darle a nuestro estudiante mayor especialización o sea especializarlos en diferentes áreas de la educación para que además del componente básico con el que se gradúa tengan un componente que los habilite para buscar otro tipo de alternativas dentro de la misma área la especialización para mí es lo adecuado y le puedo asegurar que este país el día que abra equitativamente las posibilidades de educación en las zonas rurales principalmente van a faltar maestros porque eso es un aspecto muy importante por otra parte de los estudios generales hay muchos estudiantes que vienen porque no entró a la UCR a la UNA muchos no todos ya cada vez son más por ejemplo el año pasado en la encuesta que hace Conare para estudiantes de primer ingreso recién graduados en todo el país por primera vez mil seiscientos estudiantes que estaban en el colegio pusieron a la UNED como primera opción eso nunca había pasado yo creo que ya vamos posicionándonos de una manera muy importante entonces igual muchos estudiantes matriculan en la UNED por probar pero cuando viene aquí y les gusta y se quedan los estudios generales definitivamente es un componente que tenemos que reforzarlo para mí es fundamental o sea la sensibilidad social que dan los estudios generales en una universidad pública es clave y tenemos que trabajar en eso la deserción que nosotros nosotros recibimos anualmente entre seis y ocho nueve mil estudiantes nuevos de ahí se puede quedar cerca de un veinticinco un treinta por ciento más o menos es lo que se queda ¿cómo hacemos para retener un estudiante con servicios? no a todo el mundo le va a gustar el sistema de educación a distancia no, eso en realidad es un asunto o sea si usted ha pasado once años en el sistema presencial y en un momento otro se enfrenta a la distancia no todo el tiempo ni todo el mundo tiene la autodisciplina que requiere estudiar en educación a distancia yo creo que si tenemos que elaborar acciones específicas ahora deberíamos es y es el criterio también muy personal trabajar un poco más en el ingreso del estudiante el estudiante que opta por la UNED para que sepa ahora la opción que el estudiante que viene de trampolín siempre la tendremos sin embargo hay un estudio que hizo la vicerrectoría de investigación el año antepasado decía que el estudiante que viene aquí al final de cuentas termina ingresando en otras universidades era solo un 5% a veces manejamos conceptos de que es masivo hay personas que cuestionan ese 5% pero yo me refiero a los números que tengo en este momento y entonces habría que ver si ese estudiante ahora la deserción mucha gente se asusta en la deserción nuestra pero vaya a ver la deserción en la UCR es terrible cuidado si no anda similar o sea hablé con profesores de la universidad bueno me imagino que aquí hay profesores de la universidad de Costa Rica y la deserción es altísima y es presencial entonces yo creo que también hay un defecto del sistema hay factores que son expulsivos del estudiante sociales económicos expulsan al estudiante del sistema y nosotros no somos la excepción entonces hay una serie de variables que deberíamos estudiar lo que le quiero decir es que efectivamente bueno yo soy del criterio que nosotros deberíamos evaluar nuestras carreras a la larga de nuestra oferta académica no sea la más pertinente eso sí y nosotros tenemos que tener pertinencia con la sociedad también es un esfuerzo estamos administrando fondos públicos pero lo que usted me está diciendo es un asunto que sí nos preocupa y tenemos que buscar la forma para que los estudiantes se retengan en esta situación muchísimas gracias ya muchísimas gracias don Guillermo de verdad que yo creo que ahora la tarea es para los para nosotros apuntarnos en este proyecto apuntarse en el proyecto como tal pero también como en el ambiente del mejoramiento institucional que es lo que vamos nosotros a hacer para ser parte de este mejoramiento institucional y ahora en los talleres vamos a trabajarlo un poquito más para escucharlos ya digamos cuáles son las propuestas concretas de ustedes le agradecemos de verdad su participación porque eso de verdad hace que nosotros los tutores nos acerquen cada día más a esta a lo que es la digamos que la participación activa en la docencia universitaria así que le despedimos con un aplauso no, no pero me puedo despedir muchas gracias me quería despedir usé más del doble del tiempo que me habían dado discúlpenme pero en realidad para mí es muy importante estos espacios poder conversar con ustedes es muy difícil digamos comunicarlo de lo que estamos haciendo en la rectoría estamos haciendo esto y muchas otras cosas también pero más que todo lo que les quiero pedir es que por favor las sugerencias estamos en la mejor disposición las críticas creo que es la mejor forma de hacer universidad de construir universidad y siéntase en todo derecho de sentir y manifestarse para bien o como ustedes gusten porque lo que queremos es aprender y hacer las cosas mejor y yo creo que esa es la única forma de hacerlo entonces les agradezco muchísimo esto y quedo en la mejor disposición para hablar después con las personas con las personas que están atendiendo poblaciones especiales las áreas de matemática que nos interesa y algunas acciones específicas y no solo eso sino otras también para que ustedes nos ayuden de cómo hacerlo creo que la mejor forma es tener su opinión y su contacto gracias bien antes de seguir con la otra parte vamos yo quisiera agradecer y agradecer la participación de la señora Jenny Bogantes quien está en representación de la escuela de educación y Isamer que estaba aquí también y se me olvidó Isamer es la presidenta de la asociación de estudiantes y una allegada a todo lo que tiene que ver con la docencia conversamos mucho y así que bienvenida bienvenidos los estudiantes a ser parte de este encuentro y a todo lo que puedan aportar hoy entonces seguimos ahora sí con el informe de la vicerrectoría académica con respecto al taller que tuvimos el año pasado por parte de Virginia Ramírez y la vicerrectoría académica Katia Calderón muchas gracias muchas gracias buenos días nos vamos a a alargar muchísimo Vicky y tal vez Jensi también me ayuda se pone de pie hay algunos compañeros que estuvimos hace un año también está Jenny si los que estuvieron hace un año recuerdan algunos compañeros que estábamos haciendo todo el trabajo necesario para realizar nuestro plan académico para los próximos cinco años iniciamos el año pasado parte de la construcción del plan académico de las formas en que hemos venido trabajando en la institución en los últimos años como bien lo apunta el señor rector es en la construcción de nuestra universidad en conjunto de manera colaborativa y lo que vamos a presentar no es más que el resumen y los resultados que del primer encuentro es decir incluso los tutores fueron los primeros y somos para el plan académico que ya me dice Vicky que la próxima semana estaremos ya colgando en nuestra página todo el plan académico y vamos a hacer obviamente consulta general pero los compañeros tutores y las compañeras tutoras fueron las primeras las primer consultas que hicimos todo un proceso que algunos pueden pensar que es mucho otros piensan que es poco independientemente de esas mediciones que hacemos a veces bastante limitadas porque los procesos pues siempre se miden de otra manera lo cierto es que hemos alcanzado los resultados esperados estamos muy satisfechos institucionalmente sobre lo que hemos realizado en el plan académico pero además nos gusta mucho una de las partes del plan académico que es la rendición de cuentas y parte de esa rendición de cuentas estamos hoy aquí para eso es decir que hablamos hace un año que de eso obviamente de manera gran digamos de una visión mucho más de largo alcance como lo ha dicho el señor Vitor como un proceso tan amplio como es el del AME pues a nivel propiamente de las acciones concretas un poquito más hacer un sombra un poquito más concreto de lo que discutimos hace un año y que de eso recolectamos y que de eso está plasmado en el plan académico es lo que doña Vicky me va a ayudar hoy como parte del equipo de apoyo de la vicerrectoría para el plan académico es lo que nos va a ayudar hoy a recordar básicamente y obviamente les invito que en dos semanas ustedes puedan entrar a la página de la vicerrectoría en la que vamos a tener ya en blanco y negro vamos a imprimir algunos también para que en cada escuela tengan no muchos prometo ¿verdad? pero si se requiere la impresión de por lo menos el plan de acción ¿verdad? porque el plan ya general pues lo vamos a tener solamente en digital con una innovación interesante que no voy a anticipar porque es toda una sorpresa ese Vicky entonces ¿me ayuda? ¿verdad que sí? buenos días como bien lo dice doña Katia el primer paso que tuvimos en la consulta del plan académico fue el primer encuentro de tutor eso nos permitió darnos cuenta que era importante construir un plan efectivamente desde la base y así lo hicimos aquí lo que les vamos a presentar son los resultados que tuvimos en el primer encuentro y cómo estos se utilizaron para el plan académico realmente todo lo que ustedes nos dijeron hace un año lo consideramos en el plan académico y coincidió con la consulta que hicimos donde ustedes algunos de ustedes participaron a 200 funcionarios de la institución se fueron de diferentes aspectos fue muy coincidente en las inquietudes y fue lo que se recontró en el plan académico que como lo dice doña Katia esperamos entregarlo este jueves la metodología que utilizamos tanto para el encuentro de tutores como para el plan fue la organización en cuatro mesas de trabajo que en ese momento se llamaba evaluación de los aprendizajes que después de la consulta con ustedes y en el proceso lo cambiamos a evaluar para aprender las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y quedó las tecnologías digitales para el aprendizaje es como está en el plan ahora la producción de materiales que pasó a ser parte de la viceprectoría académica como una de las grandes áreas y trabajamos ahora con lo que se llama mediación pedagógica también por inquietud de los tutores y en ese momento cuando iniciamos hablábamos de regionalización académica y lo pasamos a territorialidad académica haciendo el concepto un poco más alto hubo una exposición del tema de la mesa de interprecuerden que se dividieron cada uno en lo que querían en la parte que querían cada mesa tenía más o menos 20 participantes agrupados en cuatro subgrupos había una pregunta generadora o dos por subgrupos un expositor presentó las conclusiones la discusión de la mesa acerca de las propuestas discusiones concretas y luego pasamos a una plenaria en el caso de evaluación de los aprendizajes se plantearon esas dos preguntas los obstáculos que se presentan a realizar nuevas propuestas evaluativas y los cambios que se implementarían para mejorar la evaluación de los aprendizajes lo interesante es que esas preguntas se mantuvieron y las conclusiones fueron importantes estas eran las otras preguntas los obstáculos ah bueno y las ventajas y desventajas sobre la incorporación de las nuevas tecnologías los aportes resulta que ustedes concluyeron en ese momento que los instrumentos de evaluación son evaluados son elaborados por tutores que no dan las tutorías hay desconocimiento del modelo pedagógico no hay apertura para realizar cambios hay poco ninguna asignación de tiempo para capacitarse y elaborar instrumentos de evaluación coherentes con el objetivo de aprendizaje si se incluyen las tecnologías se contará con flexibilidad para el estudiante diversidad en las estrategias para evaluar acceso permanente al contenido interactividad se acortaría la brecha social se favorece la auto evaluación co evaluación y comunicación resulta que efectivamente eso cuando ustedes lean al plan académico ya está incorporado en esa gran dimensión que les llamamos evaluar para aprender al ver estos aportes cuando nosotros hicimos la consulta a los 200 funcionarios de la universidad tanto en mesas temáticas como en foros académicos que ahí tuvimos algunos inconvenientes las conclusiones fueron las mismas entonces nos dimos cuenta que era un componente que había que retomar para esta dimensión y estar retomado en esta manera se modificaron los procesos se está revisando el reglamento de gestión por esta inquietud lo que esperamos que puedan modificar los procesos de gestión para evitar sobrecarga en los grupos evaluar en concordancia con las actividades laborales por realizar y brindar capacitación oportuna en cuanto a las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje se plantearon esas tres preguntas cómo han impactado los procesos de aprendizaje en la UNED con la integración de las TIC cómo pueden mejorar los procesos de aprendizaje a partir del uso de las TIC y cuáles son los roles y competencias del tutor y del estudiante en los procesos de aprendizaje apoyados con las TIC resulta que nos dimos cuenta que las tecnologías de información y comunicación son casi un eje transversal en todos los procesos que nosotros hacemos por lo tanto cuando ustedes vean el plan en todas las cuatro grandes áreas están las TIC ahora con el acuerdo de mejoramiento institucional pues hay un mayor desarrollo y un mayor aumento pero ya están todas contenidas en el plan esperamos que sea que hayamos podido recoger realmente el sentir de los funcionarios y los académicos de la universidad ¿cuáles fueron los aportes después de esas preguntas? ¿se solicitaban usar videos, juegos, herramientas interactivas y actividades diferentes para el aprendizaje? ¿considerar la condición del estudiante para satisfacer su necesidad de aprendizaje? ¿esto es algo de lo que más se trabajó en las mesas temáticas? ¿cuáles son esas necesidades de los estudiantes para las técnicas? porque nos decían bueno, nada ganamos con tenerlas si el estudiante no tiene la colectividad o sea, ¿qué ganamos con darle un libro en digital si no lo puede? entonces pensamos bueno, las tecnologías ¿qué entendemos por tecnología de la información y comunicación? solo estamos pensando en términos digital entonces nos dimos cuenta que no, que es mucho más que eso y que abarca muchos más aspectos según las necesidades de la población meta ya no solo pensamos en las tecnologías como el instrumento la computadora los teléfonos sino cuál es la necesidad del estudiante ante las nuevas tecnologías de información y comunicación usar programas gratuitos para desarrollar los cursos y asignar tareas académicas con actividades de razonamiento de acuerdo a sus evidencias de los estudiantes actualizar los materiales didácticos aportes por el contexto internacional y nacional evidentemente esto es indispensable en este momento desde la dirección de producción de materiales didácticos estamos trabajando el asunto de los libros digital que se puedan construir desde nosotros mismos desde el productor desde el autor y no haya necesidad ya de tanto papel y de tanto material impreso sino que se los puedan mudar y se puedan hacer la impresión únicamente bajo demanda tomar en cuenta las regiones sin cobertura digital para brindar otras alternativas era lo que les decía porque los compañeros que viajan a los centros regionales nos decían ¿y qué ganamos con ponerle ese libro y que lo puedan bajar en un pdf o en un libro digital si no tienen acceso no tienen ningún sentido? entonces dijimos bueno no podemos pensar que ya murió la imprenta o sea lo que está cambiando es el formato de salida del libro el libro como tal y la unidad didáctica como concepto sigue vigente lo que está cambiando es el formato de salida tomar en cuenta las regiones y también de por eso sin cobertura digital y tutores y estudiantes deben tener una capacitación mínima que tienen una capacitación mínima y el uso de las TIC es una realidad y eso hay todo un proyecto del programa académico que se habla de capacitación o sea no es posible que les demos algunos materiales a los estudiantes y el mundo tutor muchas veces no sabe utilizar entonces nada ganar estamos dinando a las perspectivas que es un link en el canal académico con el CCC para los CCC de capacitación nos hicieron que nos hicieron permitir incumplir con la democracia de la educación reducir las leyes y mejorar las necesidades de la UNED promover el apoyo didáctico y la integración de los procesos académicos y disminuir los costos de los materiales en este momento nos damos cuenta que con los materiales tenemos muchísimos materiales en bodega que se quedan ahí se paga a bodega que se echan a perder y nada de los costos ya se distribuyeron y no hacemos tanta impresión pues vamos a disminuir los costos porque los estudiantes van a tener el digital y solo se va a imprimir la necesidad del estudiante se los dijo en cuanto al docente estudiante la capacitación la diversidad de técnicas y recursos didácticos proporcionar un aprendizaje significativo actualización del material didáctico obviamente es mucho más fácil actualizar el material didáctico si lo tenemos en digital que si lo tenemos impreso es más rápido el proceso porque en este momento el material didáctico solo el proceso de cuando se elabora en la dimensión de producción de material tenemos que enviarlo lo de matemáticas por ejemplo seis meses antes para que la editoría lo pueda diseñar que es lo único que hace ellos solo diseñan no editan imagínense si lo tenemos en digital ese proceso es mucho más rápido la actualización del instrumento también es más rápido si lo trabajamos en digital y el estudiante pues se necesita alfabetización y herramientas tecnológicas proporcionar diferentes recursos tecnológicos según las necesidades y la investigación de nuevas fuentes de información también tenemos todo un componente todo un proyecto que se llama investigación donde están incluidas estas necesidades en cuanto a la producción de materiales partimos de tres preguntas generadoras y queríamos que nos conceptualizaran que se entiende en realidad por producción de los materiales didácticos desde los materiales que se entiende por didácticos y que se entiende por producción estas mismas tres preguntas las llevamos durante todo el proceso del plan académico y las coincidencias fueron casi en un cien por ciento y esa pregunta fue muy interesante ¿cuál considera usted debe ser el papel del tutor dentro de la producción de materiales didácticos? porque en el encuentro sentíamos que ustedes se sentían al mar o sea les dicen esta es la unidad didáctica que tienen que utilizar algunos son autores algunos son especialistas pero son los menos entonces nos dimos cuenta que el tutor realmente quería decirnos cuál es el tipo de material que tanto el tutor como el estudiante ocupan y logramos plasmarlo en el plan académico es necesario diseñar materiales que cumplan un objetivo contextualizado actualizado significativo para el estudiante y con actividades que generen otros materiales todo curso debe tener una estructura básica similar a la del material impreso o digital flexibilidad implica que se puede agregar producción propia a la de la universidad muchos de ustedes nos decían en ese momento que ustedes diseñaban su clase de alguna forma preparaban su clase preparaban material adicional y ese material se quedaba ahí que era necesario que se recogiera de alguna forma entonces estamos pensando una forma de recoger ese material a través de las cátedras en la tutoría ustedes nos dijeron que es preciso estandarizar los materiales sin considerar la diversidad de los estudiantes aquí hay posiciones encontradas entonces lo dejamos ahí es algo que tenemos que analizar y queremos en otro quizás próximo encuentro de tutores que sea uno de los temas el material escrito obligatorio se debe complementar con otros y muchos materiales no son usados adecuadamente eso lo sabemos y es algo que en lo que ustedes deben de participar porque si el tutor tenemos una unidad didáctica solicitada por la cátedra un material complementario solicitado por la cátedra pero al tutor no le gusta no lo usa no explica cómo usarlo nada ganamos con los materiales es un dinero que se va yendo a poquitos de la universidad porque los tutores llevan otras cosas entonces hacer esa utilización racional de los recursos que la universidad les está brindando a ustedes y a los estudiantes luego de producir el material la efectividad de este queda a criterio del tutor o tutora que era lo que les decía el papel del tutor en relación con los materiales pasa por una buena comunicación entre medio y tutor para llegar adecuadamente al estudiante eso es lo que se quisiera no siempre sucede y se requiere capacitar al tutor en nuevas tecnologías para un buen uso de los materiales en cuanto a la regionalización académica aquí también siempre partimos de preguntas generadoras cuáles áreas temáticas podrían implementarse desde la academia durante los próximos cinco años y a quienes se debería priorizar en la incorporación a los beneficios del quehacer académico de la UNED aquí pasamos por mucha discusión tanto con ustedes como con los demás funcionarios de qué entendíamos por regionalización y llegamos a la conclusión que era un tema que todavía no hay acuerdos casi en ninguna parte y entonces decidimos utilizar el término de territorialidad académica estas son otras las preguntas cuáles cambios deberían plantearse para mejorar los procesos de coordinación o articulación de las instancias que participen de los procesos para la gestión académica regional de la UNED y desde su rol como tutor cuál considera que debería ser su participación en el diseño ejecución y seguimiento del proceso de regionalización las respuestas que ustedes dieron son las siguientes es preciso que se discuta el concepto de regionalización pues no es claro dado que ustedes nos hicieron este aporte esta observación la consulta de la mesa de territorialidad académica se hizo a todo el país no se hizo solo de forma presencial como se realizó con las otras mesas temáticas sino que a través de videoconferencia en los centros regionales en todo el país se cubrió fue la mesa donde más funcionarios participaron porque se hizo la consulta en todas las regiones las instituciones en las que elabora el tutor son posibles alianzas con la UNED la mayoría de los tutores solo trabajan un cuarto de tiempo y trabajan en otra institución entonces ustedes nos sugirieron en ese momento hacer alianzas estratégicas con esas instituciones y creemos que es una buena forma de pensar en la territorialidad y en la proyección de la universidad con otras instancias educativas el plan académico entonces para qué nos sirvió esto entonces la información del primer encuentro de tutores sirvió de insumo para el plan académico inclusión de los tutores en las cuatro áreas de interés del plan académico cuando nosotros hicimos la convocatoria este tuvimos la precaución de que en todas las mesas estuvieran convocados los tutores tanto tutores de la gran área metropolitana como los tutores de otras áreas del país y tuvimos una buena asistencia de tutores no nos ocurrió lo mismo con los foros por eso es que sí efectivamente sentimos que todavía hay un desfase ahí con la parte virtual y ese es nuestro informe cualquier duda con mucho gusto cualquiera de las cuatro se los podemos contestar aplausos 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 sí sí bueno entonces vamos a un espacio chiquitito de preguntas para después ir a los talleres que es como la donde ustedes van a complementar esta información que nos brindaron el año pasado y estos aportes que nos dieron el año pasado alguna consulta bueno si no hay consultas de todos modos ahora en los talleres nos van a tener que decir muchas cosas pero usted va no este entonces les agradecemos la atención a esta primera parte yo creo que ha sido muy reconfortante oír los resultados de este primer encuentro saber que las opiniones de ustedes están ahí plasmadas saber que lo que ustedes aportaron el año pasado está expuesto en el plan académico y eso es exactamente lo que queremos que eso parta del tutor y que nosotros podamos decir todos los grupos académicos de la universidad están están plasmados o están presentes en nuestro plan académico entonces muchísimas gracias por este por esta por estos aportes ahora los los vamos a sacar todavía un poquito más ahí el jugo pero antes quisiera Rocío me ha pedido la participación unos minutitos porque ella quiere brindar una información con respecto al instituto de género y qué es lo que cuál es la conexión que podemos encontrar con este instituto de género bueno buenos días como le prometí que me iba a pasar de cinco minutos bueno nosotros en el instituto de estudios de género cuando se aprobó una nueva legislación una reforma muy importante en relación con lo que es el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia en el 2010 promovimos la elaboración de un reglamento por parte y además que era obligatorio de la ley se obligaba por parte del consejo universitario entonces el consejo universitario aprueba el año pasado ahí don Luis Guillermo nos ayudó muchísimo para que saliera este reglamento que costó un poquillo pero salió un pocote este reglamento está vigente desde el año pasado y es poco conocido a pesar de que se ha colgado internet y se ha está en lo que es recursos humanos cuando ustedes entran a la página web y buscan donde está la legislación creo que es que dice o normativa normativa universitaria y por donde está recursos humanos ahí está el reglamento hay que tener cuidado porque ayer me di cuenta que está el reglamento viejo y el nuevo no sacaron el viejo y ayer yo por dicha entré a verlo para no venir a inducir al error entonces hay que ver el reglamento nuevo el lunes a primera hora yo voy a tratar de que ese error se corrija entonces ahí pueden bajar el reglamento y si quieren la nueva legislación nos pueden escribir al instituto lo otro que quería decir es que ustedes como tutores ya yo he recibido muchas por desgracia muchas consultas de tutores y tutoras y encargados y encargadas de cátedra sobre qué hacer en esto cuando se presenta hubo una situación de este tipo entonces lo que ustedes tienen que hacer para ganar para que tengamos rapidez en el procedimiento en atender a la persona supuestamente víctima es que no lo remitan directamente al instituto ¿de acuerdo? este es como el principal informe la principal información que les queremos dar porque los estudiantes y los mismos los mismos funcionarios y funcionarias dan vuelta por toda la universidad y llegan al instituto a veces un mes después y es un mes que se les pudo haber ahorrado para aplicar una medida cautelar o para darles apoyo emocional y legal entonces pueden hay un correo electrónico que es del instituto o si no me lo pueden mandar a mí directamente a Rocío Chávez Chávez Jiménez Instituto Estudio de Género ¿Alguna duda? Sí Bueno, Nidia si ustedes lo remiten a la Defensoría de los Estudiantes Nidia me contacta directamente también No pueden ir directo al instituto o sea si contactan a Nidia es un apoyo más de hecho si es un estudiante o una persona que está llevando algún curso si no han contactado a la Defensoría yo misma le informo estamos trabajando en conjunto entonces no importa si van primero allá o acá de hecho es una modificación que pretendemos introducir al reglamento en algún momento ¿verdad? donde no se había incorporado el papel de la Defensoría de los Estudiantes por eso es muy buena su pregunta y estamos viendo que es importantísimo pero estamos coordinando así es que no se preocupen para no quitar mucho tiempo gracias gracias a usted Rocío por la información y ahora sí nos vamos a ir con unos muchos minutos de atraso al no, no, no culpa de nadie no, o sea la idea o sea más bien que dicho porque eso significa que estuvieron interesados en esta primera parte pero significa que vamos a correr un poquito en esta segunda para no atrasarnos mucho con el almuerzo porque ahí sí es cierto que es una torta ¿verdad? entonces ustedes ya se matricularon en cada uno de los talleres ustedes saben en cuáles talleres están así que los invitamos a pasar a los talleres así como invitamos también a las personas que están acompañándonos y que todavía no van a participar porque nos van a acompañar a la tarde pues que se integren en algunos de los talleres que se encuentran y que se encuentran en otros talleres Gracias.